¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saludan nuevamente Maomix. Bueno, parceros, después de mucho tiempo, llevaba más o menos unos seis meses que no estaba jugando Boom Beach y pues lo retomé esta semana con el Mega Cangrejo y pues aprovecho para traerles este pequeño video, hacer algunos ataques y contarles cuáles son los eventos que vienen de Boom Beach para este mes. Tenemos varios eventos, cuatro en total dentro del mes de septiembre, entonces ya se los voy a compartir a todos ustedes con fechas. Acabaron de subir un video a su canal oficial de YouTube, pero no han puesto información relevante en las otras redes sociales. Espero que en el transcurso de la mañana lo hagan y pues obviamente lo voy a compartir tanto en mi Facebook como en mi Twitter y demás. Así que bueno, parceritos, mientras, pues vamos a ver. Ayer estuvimos con Mega Cangrejo, ayer terminó. A propósito, ando en el clan de uno de los suscriptores de Casgos. Muchas gracias, parce, por invitarme. Y bueno, no en el clan, en la Fuerza Operativa. Así que vamos a buscar un poco de quién podemos atacar acá. Vamos a ver este nivel 48 si es apto para atacarlo con los tanques que tengo acá. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, esta defensa que está ahí no la conozco. Hay varias cosas que han cambiado. Hay varias cosas que han cambiado. Preferiría retirarme porque no sé muy bien cómo funciona dicha defensa. Así que no quiero llevarme, no quiero llevarme sorpresas en este momento. Y pues bueno, parceros, les voy contando mientras, así mientras vamos buscando la batalla. Todas las defensas van a estar bosteadas exactamente del 4 al 16 de septiembre. O sea que las playas que ataquemos, las defensas van a estar con cierto pufo, por así decirlo. Entonces hay que prepararlos bastante para eso porque van a hacer más daños según lo visto. No sé si son las playas que atacamos normalmente dentro del archipiélago o solamente playas de jugadores. Eso sí, no lo sé. De aquí a que comience el evento porque ya comenzaría el día de mañana. Hoy estamos a 3. Entonces, les voy a dar más información acerca de ello. Segundo, del 12 al 14 de septiembre tenemos los Critters de Cristal, los Crystal Critters, que para los que no los conocen son aquellos que va soltando el Dr. Kaban. Entonces él tiene una habilidad que salen unos Critters que nos van curando. Así que es muy bueno para tropas que sean pesadas, tipo matones o los tanques que estoy utilizando. Los Critters de Cristal ayudan y bastante. Bueno, vamos a entrar. Yo creo que lo más pertinente es ingresar por la parte superior, pero debemos quitarnos de encima los Mega Cañones. Los Cañones son los que más nos pueden hacer daño. Entonces, siempre ataco de primerazo con un pequeño bombardeito. Miren que ya con uno solo tumbo. Y ya dentro de poco, chicos, por fin vamos a poder subir de Cuartel General. Porque llevaba bastante rato en el mismo nivel de Cuartel. Yo creo que el transcurso de esta semana, con unas dos ronditas de farmeo, vamos a ser capaces de subirlo. Bueno, parceritos, seguimos el 21 del 21 al 23 de septiembre. Tenemos los Rainmakers. Igual voy a estarles dejando clipsitos de cuáles son las tropas para que las vean y tengan una mejor idea de qué es lo que vamos a tener en cada una de las fechas. Igual voy a procurar traer cada una de las fechas, el evento específico, hablar acerca de él, darles un poquillo de estrategia, de cómo atacar, de cómo proceder y demás. Pero entonces, por ahora, chicos, les estoy dando las fechas para que sepan que estén programaditos. Y terminamos 28 y 30 de septiembre con Mega Cangrejo. Y lo bueno de este Mega Cangrejo es que vamos a atacar y al 100 porque no tendremos el respawn del tiempo entre ataque y ataque. Los que no sepan más o menos cómo se maneja o que lleven mucho tiempo sin jugar Boom Beach, el Mega Cangrejo es un evento en el cual hay una serie de bases súper tochas. Y con eso lo que hacemos es que cada vez vamos avanzando más y pues obviamente entre más profundo avanzamos en el Mega Cangrejo, más subimos en el nivel, lo que va a suceder es que pues es más difícil atacar la base. Las primeras bases de la base número 1 a la 15 más o menos, con un, al menos para alguien como yo que estoy en un cuartel 17-18, con un solo ataque basta, o sea, con un solo ataque alcanzas a limpiarla. Pero a partir del 20, al menos eso me pasó a mí ayer, ya esa base me consumió 3 ataques, ¿vale? 3 ataques, 4, pero pues al final no terminé el evento y no pude pasar la número 20. Entonces eso va sucediendo. Ahora, cuando se activa el Mega Cangrejo tienes 6 ataques por hacer, o sea, cada ataque se va descontando, pero cuando tú ganas el ataque es gratuito, entonces te regalan el siguiente ataque, por ende no gastaste ninguno. Pero si no logras ganar, si no logras cerrar la base, lo que sucede es que el ataque se te descuenta y se carga nuevamente como en 45 minutos, algo así, o sea, es un respawn bastante el tico, ¿vale? Entre ataque y ataque. Lo que va a pasar en este evento es que no vamos a tener ese respawn, ya va a ser el respawn de las tropas, pero, pero, ojo acá, hay algo, denme en un segundo, yo voy a la tienda, hay algo muy bueno que tiene Boom Beach, que al menos a mí me parece excelente, y es entrenamiento inmediato que por mes costaría 30 mil pesos, eso viene siendo más o menos unos 9 dólares, más o menos, y que lo que sucede con esto, que tus tropas no se van a demorar nada en salir, entonces vas a tener tropas automáticamente, así que para ese mega cangrejo, si queremos aprovecharlo al máximo y no vamos a tener respawn en el tiempo de ataque, lo que puede hacer, si es como yo creo, se puede comprar la promoción del entrenamiento súper rápido, y así lo que va a suceder, parce, es que esto va a quedar a tope. Bueno, creo que yo no tengo esto con volumen, ahora que me acuerdo, ahora sí como que tiene un poquito de volumen, bueno, igual le vamos a meter musiquita de fondo al juego. Entonces, bien, parceritos, eso es lo que tenemos para este mes, o sea, está súper bueno, vamos a reclamar por acá, yo creo que nos vamos a ir con las gemas, porque sí, últimamente he gastado muchas gemas y necesito este nivel 64, bueno, cuando me parece un nivel alto me gusta explorarlo, porque algunos de ellos están bajando normalmente, y dejan sus cuarteles generales de primero, así que es bueno revisar cuando tengas un nivel muy alto, no le des simplemente a buscar, porque algunos de ellos están regalando recursos, entonces lo ponen adelante por A o B motivo, se les olvida el lugar en saldo, bueno, no lo sé, pero el hecho es que varias veces me ha pasado eso, así que es bueno no buscar, sino darle a revisar cómo está ese cuartel general. Entonces, bueno, parceritos, como les decía, tenemos muy buenos eventos para este mes con Boom Beach, sería chévere, sería bonito, sería hermoso, aunque sé que no debo mezclarlo, pero igual son productos de la misma empresa, que tuviésemos eventos así programados, o sea, que sepamos qué es lo que vamos a ver durante todo el mes, no solamente el primero, sino para irnos preparando un poco más, un poquito más para todo lo que viene. Pero bien, es cuestión simplemente de esperar un evento como el Mega Cangrejo, me gustaría mucho verlo en Clash of Clans, me encantaría ver un evento así, sino que voy haciendo pues un pequeño análisis entre el uno y el otro, Clash of Clans es más PvP y el Boom Beach es más PvE, miren que en Boom Beach lo único que tenemos de PvP es la parte de desafíos entre las personas del clan, pero en general toda la experiencia de Boom Beach es player versus el entorno, entonces ahí es donde está la gran diferencia entre uno y el otro. Bueno, me voy a concentrar un poquito acá porque a pesar de ser nivel 48, puede que me dé un poquito de problemas, ya ahí tengo uno de los tanques que está súper bajito, desde que descubrí este ejército me está yendo súper bien, a mí me encanta este ejército, no tengo ningún problema con el ejército de los tanques y los médicos, es un ejército súper estable, o sea, lo soltás y lo que tienes que cuidar son de los cañones Boom, eso es lo único que te puede perjudicar este ejército. De resto, cerras un cuartel general, bueno, una aldea, una playa, la cerras en breve, y aquí lo que podemos hacer es llevarnos nuestros tanques por el lado derecho, y así por el flanco derecho nos vamos a ir a tope hasta el cuartel general. Y pues bueno, parceritos, hablando de los eventos que vienen, recuerden que ya el día de mañana tendríamos lo del bosteo de las defensas, si Dios quiere, pues voy a traerles un video informando acerca de cómo va y todo el rollo, pienso retomar un poco en Boom Beach, quería haberlo traído desde hace rato, sino que no sé qué es lo que pasa en compatibilidad de la tablet con el PC, que hay días que no la reconoce, o sea, me reconoce hoy, pero mañana no. Entonces al grabar videos así por separado, es más complicado el sincronizar los audios. ¿Por qué? Porque la... Oh, 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 denme un segundo que aquí estoy recibiendo mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando capturo la pantalla de la tablet siempre me retrasa el video, entonces después grabo por un lado, pero a pesar de que lo sincronizo allá ya quedo desincronizado, o sea, es un despeluque completo. Pero igual, bueno, no hay que llorar acá papi, hay que tratar de solucionar las cosas, y pues bueno, parceritos, eso es lo que yo les tenía para comentar el día de hoy, voy a ver si me alcanza lo que tengo para mejorar mi cuartel general, Porque ya dentro de poco lo podemos subir Voy a ver cuánto me falta Me está faltando solamente madera Doscientos y pico Y ya podemos subir ese cuartel general Vamos a ver de los héroes que tenemos por acá Si podemos subir alguno No, ya subí al Dr. Caban Y espero subir para poder conseguir el cuarto héroe Lo que se me hace raro es que Boom Bitch No había integrado nuevos héroes Debería haberlos integrado Pero bueno, no importa Cosas, 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 cosas Cosas, 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 ¿qué pasan? ¿No se puede mejorar esto o qué? No, mínimo no lo podemos mejorar Bien, bueno, parceritos Espero que les haya gustado el video Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita Boom Bitch aguanta Boom Bitch es un buen jueguito para dedicarle unas horitas a la semana A mí en lo personal pues dejé de jugarlo Pero lo retomé ya que Casgos, uno de los suscriptores del canal Pues me invitó, como les dije, al cuartel general Estoy por aquí, les voy a mostrar un poquito del cuartel general Mi fuerza operativa Es que cuál es mi fuerza operativa Somos poquitos, pero ya saben chicos Si quieren entrar a la fuerza operativa Compartir un poco conmigo Y con los chicos que estamos acá Son totalmente y están cordialmente invitados Recuerden que les habló Meao Mix, parceritos Nos vemos en una próxima ocasión Que Dios les diga Y chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!